Guillermo, muy buenas noches. Gracias por formar parte de Meridiano 64. Es un placer. Gracias por la invitación. A usted, Guillermo. Empezamos a ver, ¿de dónde viene esta deuda que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional? ¿Vamos a lograr un acuerdo? ¿Corresponde o no corresponde que hagamos uso de tanta cantidad de divisas, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo? Mire, obviamente este acuerdo stand-by fue negociado y aceptado por la administración anterior. Fue una decisión de política económica que con sus más y con sus menos fue aceptado cuando se discutió el presupuesto. Con lo cual, en esto hay que diferenciar los funcionarios locales de los funcionarios internacionales. Los funcionarios locales, sobre todo en el directorio del Banco Central de la República Argentina, yo los denuncié oportunamente allá en el año 19, porque no cumplían con el criterio prudencial de un nombre de negocios. Y estaban haciendo un desastre con la administración de las reservas. Las estaban administrando mal. Eso también es delito. Lógico. Mire, esto es igual que en una empresa. Si la empresa va a convocatoria de acreedores o va a la quiebra y se demuestra que hubo vaciamiento de la empresa, los dueños, el directorio, son punibles penalmente. Acá la discusión no es con los funcionarios del fondo. Acá es el directorio del Banco Central, si utilizó correctamente las divisas o no. Y obviamente en el directorio del Banco Central siempre hay sentado un hombre con voz y sin voto del ministro de Economía. Por lo tanto, es el directorio del Banco Central con el representante del Ministerio de Economía y naturalmente el presidente, en este caso Macri, no puede estar exento. Ahora, como dicen los muchachos en el barrio, los de afuera son de palo. Este no es un problema del Fondo Monetario, es un problema nuestro. Se sabe dónde fue la plata, pero ¿cómo no se va a saber? ¿Y se sabe cuánto debemos, Guillermo? Pero ¿cómo no se va a saber? En la Argentina existe la ley de la partida doble, como en todo el mundo. Pensar que no se sabe dónde fue la plata es pensar que se violenta una técnica que tiene más de 500 años que la técnica contable. Todo lo que entra son cuentas activas y cuentas pasivas. Y si no, son dentro de las cuentas activas y dentro de las cuentas pasivas. Eso es contabilidad de tercer año de la secundaria. O sea, nosotros no podemos estar en este nivel de ignorancia que decimos cualquier cosa. Bueno, estamos, de hecho. Bueno, no estamos, no es cierto. El presidente es el único que está. En este caso, el presidente Fernández. El único que tiene un nivel de ignorancia, supina, sobre este tema es el presidente de la República que a esta altura del partido dice cualquier cosa. Qué preocupante esto que nos está diciendo Guillermo. ¿Perdón? Es totalmente preocupante lo que nos está diciendo. Ah, bueno, bueno. Lo lamento. Lo lamento. Pero el presidente no sabe lo que está diciendo en este tema. Creo que en otros también. Pero en este tema no tiene idea. Y se lo digo yo. Perdón. Usted recién hablaba del gobierno anterior. ¿Cómo calificaría el actual manejo de Guzmán? Discúlpeme. Sí. Se lo digo yo. Que denuncié al directorio del Banco Central. Mi denuncia, que la hice junto con el licenciado Pablo Chaliú, encabeza todas estas denuncias, pero no tiene nada que ver con lo que ahora está haciendo el presidente. Mi denuncia al directorio del Banco Central, no es porque no sabía yo lo que habían hecho con el préstamo stand-by del Fondo Monetario. Mi denuncia era, cuando la hice en mayo del 19, porque estaban utilizando mal el préstamo del fondo. Por lo tanto, dije en mi denuncia, esto va a terminar, que no vamos a poder pagar la deuda. Vamos a entrar en default. Entramos en default. No vamos a poder pagar las importaciones. No podemos pagar las importaciones. Las empresas argentinas no van a poder pagar la deuda que tienen con el exterior. No pueden pagar la deuda que tienen con el exterior. No es que no sabía lo que estaban haciendo con la plata del fondo. Sí se sabe, pero ¿cómo vamos a negar la partida doble en la Argentina? Es ridículo esto. El problema es que la administraron mal, como siempre administró mal sus negocios Macri. ¿Cómo está haciendo ahora las cosas Guzmán Moreno? El ministro de Economía y el director del Banco Central. Sí, señor. Lo escucho atentamente. ¿Cómo está haciendo ahora las cosas Guzmán? ¿Cómo se está administrando la economía argentina? Guzmán de la mano de Alberto, obviamente. Mire, yo le recomiendo a Guzmán. Yo la primera vez que lo escucho atentamente a Guzmán fue anoche. En un programa. Yo le diría a Guzmán que evite esos programas porque a los oídos avesados de los economistas que razonablemente tenemos algunos zapatos gastados caminando el mercado y entendiendo la disciplina, lo que dijo ayer Guzmán está en el límite del conocimiento de la disciplina. Uno diría casi que no tiene claridad de las causalidades de la economía. Yo creía que Guzmán estaba bien formado. Quizás ayer estuvo nervioso, quizás ayer estaba en un ámbito que no era el adecuado, quizás tuvo un mal día, pero muchos de los temas que dijo ayer Guzmán ponen en duda, en seria duda, que tenga dominio de la disciplina. Cuando él habló sobre el funcionamiento del Banco Central es que no tiene idea de lo que está pasando. Cuando habló de la inflación cometió muchos errores, desde el marco teórico que él debería manejar como discípulo de Stiglitz, se metió en otro que no tiene idea, se metió con el... se metió algo de modesto, se metió con el estructuralismo. Ego no es un fenómeno monetario la inflación. No, mire, yo escribí un artículo hace tres semanas. Yo hace 160 lunes, o sea, más de tres años, que todos los lunes saco un artículo de opinión en un diario de especialidad económica, en el Baje. Está bien, pero no, hace 160 lunes, o sea, si el año tiene 52 semanas, imagínese. Hace tres semanas saqué uno sobre la inflación. Y entonces el artículo empezaba, mire, no hay duda que la inflación es un fenómeno monetario. En el largo plazo, cuando Keynes decía que estábamos todos muertos, ahora, de corto plazo, es obvio que es un fenómeno monetario, porque en una economía con permuta, donde no hubiese moneda, bueno, es obvio. Ahora, en el largo plazo, cuando estamos todos vivos, entre comillas, que es de corto plazo, la inflación es multicausal, pero no es multicausal al estilo estructuralista de la década del 60. Eso está de modé, que es donde se metió el ministro ayer. Ayer el ministro, cuando hablaba de inflación, confundió las expectativas racionales, que eso es Lucas y la escuela de Chicago y un montón de cosas más, que también es muy difícil, la verdad que es una figura muy difícil, con las causas estructurales de la escuela estructuralista. Y después, cuando habló de coordinación de decisiones, piensa que es un tema de tarifas, precios y salario. Bien, eso es antiguo. Cuando nosotros administramos el fenómeno inflacionario, mal o bien, le puede gustar, no gustar, lo que nosotros administrábamos eran las decisiones microeconómicas. Por eso nos pusimos a coordinar las decisiones que teníamos que coordinar. Esa es la nueva teoría de la inflación que es de la coordinación de decisiones. El ministro mezcló tres marcos teóricos distintos y subió baja. Guisermo, le hago la última pregunta de este bloque. Quiero que nos ayude a echar luz sobre algunos determinados conceptos como ser, cómo pensamos la economía. Pensamos a los precios en el dólar oficial, en el dólar blue, en el dólar solidario, en el contado con liqui. ¿Cómo sabemos si la nafta a 102,30 como está hoy en Córdoba está barata porque la dividimos por el dólar blue o está cara porque la dividimos por el dólar oficial? ¿Cómo pensamos esta multisituación monetaria que tenemos? Mire, no puede funcionar la economía de ninguna manera si usted no sabe lo que usted gana en dólares. Yo no lo sé. Porque su ingreso no lo sabe, ni yo tampoco. Yo en mi negocio no sé lo que facturo en dólares. Porque sé la facturación en pesos, pero no sé si dividirlo por 150 o por 90. El PBI argentino lo sabemos en pesos, pero no lo sabemos en dólares. Entonces, no hay ni siquiera posibilidad de empezar a pensar un documento. ¿Qué es un documento con el Fondo Monetario? Es un contrato de mutuo, un poco más complejo. Bueno, pero es un contrato de mutuo, entre un deudor y un acreedor. Ahí tiene que haber unos números básicos. ¿Cuánto factura? Usted va a tomar una deuda. Bueno, señor, ¿cuánto es su ingreso? Como obviamente debemos en dólares, los números se van a hacer en moneda dura. Entonces, lo mínimo que tenemos que saber es la facturación de la Argentina, que es el PBI, en dólares. Bueno, hoy no lo sabemos. Pero tampoco se puede administrar la economía con 5, 6, 7 tipos de cambios. Lo que tiene que hacer Alberto Fernández, en vez de copiar un gobierno fracasado como el de Alfonsín, que él se vanagloria de copiar a Alfonsín, ¿por qué no copia el gobierno de Kirchner, que fue exitoso? ¿Por qué no copia el gobierno de Dualde, Kirchner, y el primer gobierno de Cristina, que se puso a crecer el país atrás a China? Pero, mire, es tan fácil copiar lo que hizo el peronismo en la década ganada, que yo no sé por qué se remite a Alfonsín. Y tanto copia a Alfonsín, que termina siendo un acuerdo de carne, ese de precios especiales, que se parecen a los pollos de mazorín. Carne, si le podemos llamar carne a eso, Moreno. Si le podemos llamar carne a eso. Bueno, por eso, no le podíamos llamar pollo a los mazoríes tampoco, por eso te estoy diciendo. Se parece a... Miren, la verdad que lo que está haciendo este gobierno es ir de fracaso a fracaso. Y yo le digo, el gobierno está mal y va mal. Y es obvio que cuando usted me dice, si la nafta está caro y está barata, y mire, para el bolsillo de la producción está muy cara, y para el bolsillo de la familia también. Usted no puede pagar un litro de nafta a 100 pesos, es imposible. Porque cuando llena un tanque, escúcheme, llenar un tanque son tres días de trabajo de un trabajador, de un obrero de la construcción. O más. Que con suerte puede ganar 1.500 pesos por día. Sí. Y le tienen un desorden. No puede ser que un obrero de la construcción, con oficio y demás, trabaje por dos kilos de asado. Exacto. Miren, no puede ser. No puede ser. Guillermo, ha armado principios y valores. Sabemos que está con referentes de Buenos Aires. Le quiero consultar particularmente sobre el interior del país en Córdoba. ¿Ya tiene algún referente, algún compañero agregado al proyecto? ¿Cómo lo está armando? Sí, naturalmente, Capital, Provincia, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Jucuy, Chaco. La idea es armar un partido nacional. Para estas elecciones no es necesario porque son elecciones distritales. Sí, ahí tenemos una hermosa compañera que es Mechi Díaz y le mandamos un cariño y todos los que se quieren sumar, ustedes se comunican con su medio de difusión y ustedes armarán una lista y ahí se la pasan después a Mechi y no hay ningún inconveniente. Así nos vamos armando y se van haciendo las estructuras políticas. De abajo para arriba, como dijo... Mire, el general Perón en su último discurso dijo la organización vence el tiempo y cada peronista lleva en su mochila el bastón de mando. Llegó el momento de los peronistas de blandir ese bastón de mando. El presidente claramente ha dicho que él es socialdemócrata, este no es un gobierno peronista, esto va a fracasar y en las próximas elecciones, en Córdoba, en las provincias de Buenos Aires, en todas las provincias, hay que votar peronistas. Los peronistas tenemos que votar peronistas. Ni gorilas como Macri, ni socialdemócrata como Alberto Fernández. El peronismo es una obligación, votar las listas peronistas. ¿Cómo ve el rol de los gobernadores, por ejemplo, de Córdoba, de San Juan, de diversos sectores del país? Como que no están muy opuestos a lo que se está haciendo desde el gobierno nacional. Mire, yo no voy a opinar si están opuestos o no están opuestos, ellos tienen sus necesidades, ellos saben que tienen que administrar sus provincias, eso es complejo, en una realidad macroeconómica y en términos nacionales. Y obviamente la economía provincial, que es complejo. Ahora, ciertamente yo quedé muy impactado en su momento con el discurso del gobernador de su provincia, cuando fue reelecto gobernador, fue un discurso medular para los militantes del peronismo, naturalmente él tiene su formulación y yo no tengo otra cosa que razonablemente decir como un militante peronista, es un gobernador peronista y él sabrá lo que está haciendo. Lo que sí decimos, mire, tranquilo, los cordobeses no pueden votar a Cambiemos, los cordobeses no pueden votar un muchacho como Macri. Han sacado más del 70% en Córdoba, Guillermo. Bueno, por eso vamos a hacer la alternativa peronista en Córdoba, mire. Yo no lo digo que no lo votaron, le estoy diciendo, mire, no pueden votar eso. Los peronistas cordobeses tienen que votar una fórmula peronista. Y Principios y Valores, con el Frente Electoral que conformemos, va a dar una alternativa peronista. Acá vuelve a recrearse la Unión Democrática. La diferencia es que en vez de estar juntos están divididos. Los dos polos de la Unión Democrática hoy se expresan. Un lado en Cambiemos y en el otro lado el Frente de Todos. El Frente de Todos son muchachos progresistas, como también era en aquel momento en el 46 lo que conformaron la Unión Democrática. Mire, no hay más que revisar la estructura de gobierno de Alberto Fernández. Los que la biología lo permite son los mismos funcionarios de la Alianza. Son los mismos, son los mismos. Esto es la Alianza 2. Y Alberto, para no ponerle a la Alianza 2, dijo, no, yo miro los videos de Alfonsín. Bueno, estas son las cosas que escuchamos del presidente. Lo que queda claro es que ese no es su gobierno peronista. Eso está terminantemente aclarado. Alberto Fernández no es peronista. Lógico, ¿no? A ver, la organización vence al tiempo. Alguien que tanto ha leído a Perón y que siempre lo cita. Tener a la mitad de los policías, a la mitad de los médicos y a la mitad de los maestros por debajo de la línea de la pobreza, ¿forma parte de la doctrina justicialista? A usted le parece. La doctrina justicialista se expresó en el último gobierno peronista, donde usted tenía un fin de semana largo, llenaba el tanque de nafta y se iba a veranear por ahí. Y se comía unos asados. Y tenía grado de felicidad. Y tenía trabajo. Y si se quedaba sin trabajo en ese canal, a la semana tenía trabajo en otro lugar porque eso fue periodista. Mire, muchachos, esa es la economía peronista. Tampoco es la de los planes. Perón decía, gobernar es crear trabajo. Y no hay posibilidad de crear trabajo si las empresas no son restables. Y para ser restables las empresas tienen que tener mercado externo y mercado interno. Y para tener mercado externo hay que tener tipo de cambio competitivo. Y para tener mercado interno tenemos que tener el precio de los alimentos en una relación justa y razonable con los ingresos populares, que son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Un jubilado no puede cobrar la jubilación, va al supermercado y ya se quedó sin nada. 19 mil pesos la jubilación. 128 dólares. Sí, depende del tipo de cambio que le haga. Mire, es un disparate lo que está pasando. Alberto Fernández le dio 19 mil pesos en diciembre del 19, a la mínima, y le dio 19 mil pesos en diciembre del 20. Hagan las cuentas que quieran. Hoy empecé a leer un artículo de la Universidad de Avellaneda. Todas tonterías, muchachos. Pero, ¿qué están escribiendo? Un jubilado cobró 19 mil pesos en diciembre del 19. Lo dijimos, lo sabemos todos, porque lo dijo Alberto. Era 14 mil de la mínima y chirola, más un bono de 5 mil. Bueno, en diciembre del 20 cobra 19 mil de... No hagan cuentas raras. El jubilado sabe contar 19 billetes de mil. Bueno, si vos durante un año no tocás las jubilaciones, bueno, ya está. ¿Qué otra cosa de entrar? Lo que usted ha dicho de los jubilados es la ignominia, directamente. ¿Le puedo pedir un consejo, Moreno? Sí, lo puedo. Quiero poner una fábrica de llaves a Stilson y de llaves de tubo. Juegos de llaves de tubo. ¿Me recomienda que la ponga en Chile o me recomienda que la ponga en Argentina? No, cuando haya un gobierno peronista, no tengas duda, ponerla en Argentina. Porque los mejores plomeros están en Argentina y los que lo van a usar están... Mirá, yo con todo respeto a los hermanos chilenos, pero no tienen la calidad de la mano de obra que tenemos nosotros. O agarrás un Stilson o una llave fija y sabés la diferencia más. También sabés la diferencia con una francesa, sabés la diferencia con una pico del oro. Sabés, porque la mano de obra argentina es de excelencia. Si nos ponemos de acuerdo y hay un gobierno peronista, el país vuelve a crecer a tasas chinas. 30 años de crecimiento del PBI a una buena tasa, vos vas a tener un ingreso per cápita de 30.000 dólares. Y cuando cada uno de los argentinos tenga un ingreso per cápita de 30.000 dólares, vienen los ingleses y te devuelven la llave de la Malvinas. Lo mismo que hicieron con Hong Kong con los chinos. No hay ninguna necesidad de otra cosa. Simplemente nos tenemos que poner de acuerdo. La Argentina es maravillosa. El problema es que está desordenado. Me la desordenan los liberales, neoliberales como Macri. Me la desordenan los progresistas, socialdemócratas como Alberto. Finalmente son lo mismo, son lo mismo, son intercambiables. Mirá, el ministro de Economía de Alberto Fernández hubiese sido Prat-Gay. ¿Sabés por qué no es Prat-Gay? Porque fue ministro de Economía de Macri. Vos leés las declaraciones de Alberto Fernández sobre Prat-Gay y te dice que era un tipo extraordinario, que sabe todo. Piensa en la economía igual. Ni Macri ni Alberto Fernández creen en el trabajo. No creen en la virtud de la producción. Mirá, no son esos liberales que a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana abría la fábrica. No son. Con eso no tenemos ningún inconveniente. Todos aquellos que tengan el trabajo como ordenador de la vida. Mirá, yo conocí marxistas de la vieja época. Ninguno destruía la fuente de trabajo. Después, en todo caso, discutía si la propiedad era de una. Yo no estoy de acuerdo porque creo en el derecho de propiedad. Pero los viejos marxistas, los viejos liberales y los peronistas creemos en el trabajo. Y desde ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Mirá, vino recién una agrupación liberal de Avellaneda. Se sacó foto conmigo. Dice, mire, lo queremos acompañar a ustedes. Nosotros somos de los liberales que creemos en el trabajo. No estos muchachos que solamente piensan en la tasa de interés y que piensan que con plata se hace plata. Y en la timba financiera. Nosotros somos los que creemos en el trabajo. Moreno, ha sido un gusto entrevistarlo. Le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y tiene una cita obligada en el piso de la estudio cuando venga nuestra provincia. Con todo gusto. La vamos a acompañar. Vamos a ir porque vamos a hacer campaña con nuestros candidatos en Córdoba para que los cordobeses tengan una opción peronista. Ni votar gorila, ni votar filomarxista socialdemócrata. Gracias por el tiempo. Acá lo esperamos. Ni Macri ni Alberto. Acá lo esperamos. Gracias, Moreno. Ni Macri ni Alberto. Gracias. Gracias a usted, Moreno.